Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar la canción La Chacha, grabada por Orlando Livñán. La canción está grabada en un acordeón de tonalidad 5 letras en la hilera del medio. La canción está grabada en un acordeón de tonalidad 5 letras en la hilera del medio. La canción está grabada en un acordeón de tonalidad 5 letras en la hilera del medio. La canción está grabada en un acordeón de tonalidad 5 letras en la hilera del medio. La canción está grabada en un acordeónador 5 letras en la hilera del medio. ¡Gracias! 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 Si les gustó este video denle like y suscríbanse a nuestro canal